Estamos a casi un día de la Navidad, pero para una mujer hispana que se encuentra hospitalizada, su único deseo es poder recibir un trasplante de médula ósea que asegura le está siendo negado por el Medicaid. Eduardo Tele, un comercio con ella. Nos cuenta más. Así es, Carlos, la señora Maribel Castro señala que hace cinco años que fue diagnosticada con leucemia crónica y que su única esperanza es que le realicen el trasplante que tanto necesita. Sin poder controlar las lágrimas en sus ojos y acostada en una cama en el hospital, la señora Castro le hace frente a su dolor. Mi sangre se está poniendo peor, mi cuerpo se está poniendo débil, ya no más me está causando a la sangre, sino también a los músculos, a mis huesos. Y pues moralmente también me está afectando mucho porque he entrado mucho a la depresión. La señora Castro señala que la enfermedad que sufre le ha estado consumiendo la vida poco a poco. Ha estado internada varias veces en hospitales y hace cuatro días tuvo que ser internada otra vez de emergencia. Tengo como dos semanas que estuve en el proceso que me iban a dar o a poner la médula, me iban a donar la médula y ahora resulta que no me la van a poder dar porque supuestamente la señora a la que me iba a donar la médula no pasó el examen de físico. La señora Castro dice que su doctor presentó una solicitud ante Medicaid pidiendo ayuda para poder pagar por el trasplante, pero asegura que fue negada. La Medicaid o el SoonerCare no quiere pagar porque supuestamente que el 98% de las medicinas que hay para la leucemia puede controlar la leucemia, pero como yo estoy ahorita ya la medicina ya no me puede ayudar. Lo que necesito yo es el trasplante y si yo no recibo el trasplante yo me puedo morir. Otra de las razones que le dieron por la cual su petición fue negada según la señora Castro fue porque el programa Medicaid SoonerCare se ha visto afectado con los actuales recortes presupuestales. Yo he hablado con ellos por teléfono, no me quieren ver en persona, he estado peleando todo lo que pueda para que me ayuden. T30 Noticias acudió a las oficinas de Oklahoma Healthcare Authority donde hablamos con la directora estatal de Medicaid, Lynn Mitchell y nos dijo que efectivamente han tenido que realizar recortes en el programa de Medicaid SoonerCare. El recorte actual que estamos viendo fue de un 5%, pero nos acaban de informar que tendremos que recortar otro 5% adicional, pero el primer recorte fue de 16.8 millones de dólares. Sin embargo, al cuestionarles si dichos recortes también afectarían a personas que necesitan algún tipo de trasplante, como es el caso de la señora Castro, nos dijo lo siguiente. No hemos afectado a los trasplantes por ninguno de estos recortes. Me gustaría ofrecerle ayuda para trabajar con ella directamente porque no estoy consciente de ningún recorte que afecte a sus servicios en este momento. Hasta este momento, la hermana de la señora Castro sigue apelando a la petición que fue negada por Medicaid. Nosotros los mantendremos informados acerca de lo que suceda en este caso. Eso es todo por mi parte. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Eduardo.